Hola, mi nombre es Jester Adolfo Arverena, vivo en Durión, tengo la edad de 20 años y estudio sistema en computación y masivo. Estudio computación porque es muy importante en la actualidad y en un futuro muy lejano espero estudiar mis estudios y trabajar en una empresa muy prestigiosa. Agradezco a Beca y a sus patrocinadores por apoyarme en mis estudios y gracias a ellos estoy continuando lo que realmente quiero estudiar. Agradezco a Beca y a sus patrocinadores.